He dicho coche, he dicho coche En el coche lo he dicho En el coche lo he dicho En el coche lo he dicho Buen día amores, tal cual despedí el vlog ayer Pues estoy saludando a este Si lo habéis visto pues veréis que están conectados entre sí Como todas las películas de Pixar Que por cierto, Disney Ha confirmado Que están unidas, que sí, que hay conexión Entre todas las películas de Pixar Está confirmado, ya no solo es una teoría Es una realidad, es una verdad Es de truth, de truth Me acuerdo que la semana esta Que estaba un poco chunga por la operación Me mandabais un montón de mensajes En plan, tía que Disney ha confirmado la teoría Y yo Cuando se miran estas ojeras, nunca lo sabremos Tendré que seguir durmiendo y descansando bien Aunque en realidad he dormido poco Le voy a pedir a KDP una cremita o algo Para esto Que tiene cosas de lash Que me gustan mucho Que hay un plan frescor Matutino Del Nepal No sé Y te refresca esto Y me mola mucho Tengo una reunión En una En una hora y media Me gustó porque va a ser en plan Puesta a punto del año En plan ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y a ver ¿Contar un poquito mis proyectos? Ojalá yo un día haciendo una canción así Y es It will happen Me duele la cabeza No sabes tú Yo creo que es el tiempo Soy como los abuelos ya En plan Y bueno No sé No sé what No sé what ¿Qué pasa? Que tengo antenas Voy viendo a ver si capto Señales del futuro ¿O qué? Los abuelos como que Su salud depende del tiempo Todo el rato ¿no? Uy está lloviendo Me duelen las rodillas O va a llover Me duele el pecho No sé Hay los abuelicos Disfrutadlos Ahora que podéis Os hablo una persona que no tiene Abuelos Let's go Let's go Oh no Así Está aquí Tío Ayer me compro un cacao Visteis que me compré un cacao ¿no? Pues A los 10 minutos de tenerlo Se me cae al suelo La cámara no enfoca Y se rompe la tapa Entonces lo tengo que llevar así ¿Qué te parece? Mi historia con el cacao Es un poco trombólica No es por nada Estoy en el ascensor Y está haciendo cosas raras Shit Oh shit ¿Vale? Se abre Ok Voy a probar otra vez Voy a mi piso Es que he llegado a mi piso Y he hecho como Y no se ha abierto la puerta ¿Vale? Estamos llegando a mi piso Ok Bien Creo que han pasado ya 48 horas ¿Vale? Podemos decir con seguridad Que seguramente estará listo Nuestro hijo Así que Vamos a verlo Mirad Está subiendo la cabecita ¿Qué se hace? ¿Se ayuda? ¿Lo ayuda? Venga vamos a ver Oh my god Oh my god Aquí está nuestro hijo Está naciendo Estáis viendo el parto Está siendo duro No sale de la segunda cáscara Es un Triceratops Algo hinchado Creo Parece que le hayan picado Muchas avispas Así que Creo Que si lo dejas en agua Se hace más y más grande ¿Vale? Así que vamos a dejarlo Un día más Y a ver si nuestro amigo El Triceratops Que por cierto Le podéis dar un nombre En los comentarios ¿Vale? Dadle un nombre en los comentarios Y ese será el nombre De nuestro hijo Que hemos tenido todos En conjunto Lo voy a dejar Un día más Para que sea Un poquito más grande ¿Vale? Ahí te quedas ¿Eh cuqui? Venga Joder está costando En realidad En la caja ponía que Iban a hacer a las 24 horas Pero lleva ya dos días Dos días y pico Quiero decir Es hora de salir Del cascarón Pero no quiere Está muy a gustito Hace mucho frío Se queda ahí Pues bueno Vamos a dejarlo crecer Un poquito más Voy a editar Y hoy tengo un sueño Que es que me estoy cayendo Así que En cuanto termine Porque además ayer Ya edité un cachito del vlog Y me queda poquito Comeré Y me dormiré una siesta ¿Vale? ¿Os parece bien? Bien Ah que por cierto No os he enseñado No os he enseñado Porque esta mañana He tenido una reunión Que hijos míos Es muy típico ¿No? Decir He tenido una reunión Súper productiva Es como muy de youtuber Decir eso ¿No? Pero sí Efectivamente Ha sido súper productiva Y mirad lo que me han dado Una letterboard de estas Que pone Un millón Me lo more Y se me ha caído el 7 Por el camino Ahora es el 3 de enero Del 201 Ay que rabia me da Que se me haya caído El 7 Pero bueno Me compraré letras Porque mola mucho Ir poniendo mensajes Y tengo la placa Del millón De melomore La placa Unofficial Y la placa oficial Que cuando me llegue La placa del millón Si me la envían Que no lo sé Supongo que sí Pues no sé Donde la voy a poner La verdad No sé donde la voy a poner Tengo que decir Que son las 7 de la tarde Me he ido a dormir A las 3 y media Y me he despertado A las 6 Yo quería una siesta De 20 minutos Una power nap Que se le llama Porque tenía cosas Que hacer esta tarde Pero bueno Me he despertado Con un Abutargamiento Abutargada Abutargamiento No sé Igual me estoy inventando Una palabra Y da igual La vida está para eso He hecho lo que tenía que hacer He mandado las cosas Que tenía que enviar He firmado Los contratos Que tenía que firmar Y ya está Ya está Ahora Esta noche Esta noche Vamos a Casa de Omai A cenar Todos juntos Porque hace un montón Que no nos reunimos Todos juntos Y viene Kevin Que No sé si lo conoceréis Pero es un amigo nuestro Que antes vivía en Madrid Y es Una perla de personas De las mejores Que he conocido nunca Y como no vive aquí Pues no lo vemos nunca Y viene Y estoy muy emocionada Y tengo muchas ganas Así que Bien I like it Estoy mirando a ver Qué es esto de peinarme Entonces digo Bueno me voy a peinar así A ver qué tal Ahora que tengo un poco más larguito El pelo Pues no sé Más que nada Me lo pongo así Para que no me moleste Porque siempre está aquí Ahora Como me tapa siempre los ojos No sé la verdad No sé No sé Cómo se hace Estas cosas Voy a ir a la peluquería Esta semana Fijo Fijo Que acabáis de ver Yo no lo conocía Es una máquina En la que tú pones el pin No hace falta Es que no hace falta Ni que hables con nadie Pones el pin Y te dan el paquete Porque no me lo han podido Entregar en casa Entonces lo han dejado En este punto He flipado Esto es el futuro Yo no sabía que existían estas cosas Muy guay Bueno Ahora me dirijo A casa de Omai Y... A ver que tengo aquí Yes Puta falla Yes Puta falla Puta falla ¿Por qué es que viene grabada Puta chimes? No Es la segunda vez Es que solo que no Vamos para el segundo ¡Tapao! ¡Pues la va a ser de la verdad! ¡Uy! 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 Mira, está linda la placa Hola ¡I! ¡I told you! ¡I told you, babe! ¡Mira, ahí está Kevin! ¡Ya! 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 ¡Ya está! ¡Qué crazy people! ¿Ves eso de él? ¡Ahora! ¡Se lo cargó! ¡Está Malía haciendo Insta Stories! No se le ve la cara, pero... ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está Omai-chan! ¡Está Dani! ¡A ver si se enfoca! ¡Está Hoji! ¡Kevin-chan! ¡Victor-chan! ¡Abi-chan! ¡Julen-chan! ¡Y Paloma-chan! ¡Y yo! ¡Y yo-chan! ¡Y yo-chan! ¡Y yo-chan! ¡Y yo-chan! ¡No-chan! Vamos a jugar al Tabú, ¿no? ¡Ah, sí! Así. ¡Sí! ¡Si! ¿Esto está el Tabú? ¡Mini, ve! está en la mochila que tienes ahí muy bien pero cogelo pero coge el tabú hijo de macho que mujer de verdad que tenía así de enchafado la cabeza me han dado unos regalos para el cumple es uno no uno un par de regalos si que salta el copi, oh se han vuelto dos veces oh my god what is this son dulces de allí oh my god chuches o lantesas son space chuches no, son chuches normales si, son chuches normales y te vas con los dientes mmm, y que son so good no sé, como no sabemos ni lo que yo o sea, luego no sabemos ni lo que yo bien y a ver y ahora hay un regalo que es muy discreto de ver y ver regalos es para que vayas con él so typical ¿quién le cabe con el regal? lo más es muy discreto que guay mucha placha mmm, está lisa también está muy chagol chocolate suizo ¡bien! 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 ¡cá lindo! ¡cá lindo! ¡es que Kevin ha estado en suiza! ¿dónde? pues otra vez ¡qué majos! ¡cacetines de marihuana! ¡joco lo que yo quería! ¡a qué chile era tu mayor decimino! ¡es mi chueño! ¿qué era eso? o eso o sea que ayer en Amsterdam ¿qué ayer en Amsterdam no hay nada? no hay marihuana ¿qué hay Amsterdam? ¿y gente? ¡que guay! como no pues yo ya le damos a Amsterdam ¡ah! ¡jajaja! ¡y uno! ¡y uno! ¡oh, dios mío! ¡oh, dios mío! ¡oh, dios mío! ¡hajaja! ¡guau! ¡dame, dame! ¡dame, dame! ¡porque tengo que bajar al público me ha dado el culo! déjame déjame coño en serio osea hola chocolate suizo no sabe lo bueno de eso yo sabe que lo necesito y no tiene ni aceite ni palma no tiene aceite de palma muy bien aceite de palma es veneno chicos muerta yo solo digo eso nunca 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 lloré maria ha fallado en la primera palabra en el primer segundo me lo he tocado a ti me lo he tocado a ti me lo he tocado a mi me lo he tocado a mi me ha tocado estatua así que tengo que estar quieta y tenemos que suscribirte porque el vecino ha picado la pared ha picado la pared ha hecho una ronda y ha venido el comedor y os ha dicho vale oye en cuando hay nieve te deslizas con una cosa con una cosa snow snowboard exacto esta leyendo una persona que te lleva a los sitios llevando un vehiculo y no es exacto mi re fa son notas en el coche ay coño he dicho coche he dicho coche he dicho coche en el coche en el coche voy en el coche vaya ya está y esta es nuestra noche voy en el coche el coche el coche tabú para youtubers con tuitos cuando mi cuerpo nada es porque eso tabú para el youtuber hijo de por favor ya estoy en la camita que bien sienta han sido unas buenas risas jugando al tabú ha sido tiempo que no veía a Kevin así que mola ver amigos que bueno volver a ponerse al día ostia estoy viendo osea me acabo de quedar muy loca porque en las persianas que tengo hay como unos agarres encima que me acabo de fijar que parecen manos osea me he giñao de verdad pero bueno espero que os haya gustado este vídeo como siempre no se si ha sido cortito pero es que bueno ha sido un día en el que por la mañana he hecho muchas cosas y por la tarde me he dormido más de lo que pensaba osea nunca me había pasado eh fíjate el sueño que tengo que me he hecho una siesta y que yo jamás me echo siestas es muy fuerte pero bueno creo que mis ojeras se van a ir yendo poco a poco a medida que vaya descansando más espero dormir esta noche mañana no tengo que madrugar así que like como el que puedes dejar tú en el vídeo has visto como lo he lanzado ahí si es que estoy a doce que también podéis dejar un comentario y nos vemos mañana vale os quiero un huevo choca chao hoy